Ahora, querida gente, muy bien, ahora la luz general, porque vamos a hacer un juego que es el de Juan José Bonilla, es Juan José Bonilla se sentó en la hornilla, en la hornilla, en la hornalla, en la hornilla es lo mismo. Entonces, te corres atrás de la línea blanca, te corres atrás, tenés el pullover que está cruzando. Te vi, vos tenés una libreta rosada ahí, correte esa libreta rosada. Bueno, Juan José, tenés el pie que te escapa de afuera. Juan José Bonilla, se sentó en la hornilla, no, están bien las luces de sala, por favor. Juan José Bonilla, se sentó en la hornilla y empezó a gritar, ay, mamá, qué caliente está. Entonces, el que quiere lo hace, el que no, no, pero para hacerlo hay que pararse y cantarlo. Por favor, niños, niñas, papás y mamás. Entonces, y dice, Juan José Bonilla. Hay que mover acá, como si tuviéramos una cuchara atada al pantalón hacia atrás y hubiera que remover una cacerola con la cuchara. ¿Preparados? Juan José Bonilla, se sentó en la hornilla y empezó a gritar, ay, mamá, qué caliente está. Y Juan José Bonilla, se sentó en la hornilla y empezó a gritar, ay, mamá, qué caliente está. El último, Juan José Bonilla, se sentó en la hornilla y empezó a gritar, ay, mamá, qué caliente está. El último en sentarse con la de cerdo.